Al considerar como revancha política la no ratificación del doctor Luis González Plasencia como ombudsman capitalino por un segundo periodo de cuatro años, el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal advirtió del riesgo que significa este hecho para la autonomía de la institución, pero sobre todo para la ciudadanía. Nayeli Ramírez Hernández subrayó que los derechos humanos no deben alinearse a las agendas de los partidos políticos. El uso político, el uso político de los derechos humanos en esta ciudad no lo vamos a permitir. Denise Dresser sostuvo que la CDHDF y el doctor González Plasencia están siendo castigados por su historia de decirle la verdad al poder a través de sus recomendaciones. Ha sido una figura emblemática de la inteligencia libre, sin ataduras, sin sometimientos, sin lealtades políticas o afiliaciones partidistas y precisamente porque es libre, no lo han reelegido. Nancy Pérez exigió que el proceso de elección del nuevo ombudsman sea transparente y se escucha la voz de las organizaciones civiles. No vamos a permitir que los poderes políticos secuestren a esta comisión, a esta comisión que es un bien común de la ciudad, un bien común del país. Mónica González Contro subrayó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le debe una explicación a la ciudadanía en este proceso de no ratificación. Lo que tenemos que hacer ahora es precisamente para evitar que la politización o que la designación del nuevo ombudsman obedezca intereses políticos es estar vigilantes. Por su parte, Manuel Fuentes suscribió el contenido de las intervenciones de las consejeras de la CDHDF y señaló que la decisión de González Plasencia de retirar la solicitud para su ratificación, tanto como la posibilidad de que inicie procesos judiciales a través de los cuales reclame sus derechos, serán respetadas por todos los miembros del Consejo de la CDHDF. Para DH Noticias, informó Fernando Cárdenas.